Y bien, esta ciudad de San Antonio, Texas, ha convertido en un verdadero ejemplo en el tema de la educación y lo ha hecho en todos los Estados Unidos, está haciendo titulares, porque esto se debe gracias a una biblioteca en la que no hay un solo libro, pero sí hay mucha información y tecnología. Juan José Méndez nos explica. Adelante. Así es, y es que con los tradicionales libros que con el tiempo literalmente cambian los colores de sus páginas, ahora es parte del pasado para los lectores de esta biblioteca totalmente digital, y es que sin lugar a dudas, hoy en día, muchos jóvenes que se sienten identificados con la tecnología, visitan este sitio. No solo es la primera en su estilo, sino también la biblioteca pública más moderna de los Estados Unidos, porque cuenta con lo último en tecnología, y virtualmente hay más de 40 mil libros. Ahora es diferente porque puedes poner el libro en la computadora y lo puedes marcar, y puedes marcar la información que es más importante del libro. Si bien los libros digitales son más baratos que los impresos, poner en funcionamiento esta biblioteca digital costó más de 2.5 millones de dólares, pero el éxito fue rotundo. Ahorita tenemos 84 mil usuarios de la biblioteca. La menor concurrencia se debe a que sus usuarios no necesitan venir hasta aquí, ya que a través de la aplicación 3M Cloud Library, que puede instalarse en cualquier teléfono inteligente, tienen acceso a toda la biblioteca. En estos aparatos pueden llevarse cinco libros en un aparato, y en dos semanas los libros se regresan por el medio del cloud. Y paradójicamente, la tecnología está sirviendo para unir a las familias. Tenemos familias enteras que vienen juntos, dos, tres, cuatro, cinco veces a aprender todos juntos. He aprendido cómo usar la computadora con la nueva tecnología, les puedo ayudar a ellos con la tarea. Cabe mencionar que la membresía de esta biblioteca digital es completamente gratis para los residentes del condado de Vexar, que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, así que no tiene ninguna excusa para no visitarla. Es el reporte de San Antonio, Texas. Soy Juan José Méndez, regreso contigo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las cuatro, tres centro. Somos tu primer frente de información.